A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim ¿Sobre qué se preguntan quienes desmienten los signos de Allah? Sobre la gran noticia, el mensaje acerca de la cual discrepan pero no es lo que piensan ya verán el castigo que les aguarda Indudablemente, no es lo que piensan ya verán Por cierto, que dispusimos la tierra como un lecho propicio para que lo habitasen a las montañas como estacas para que no tiemble la tierra y os creamos en parejas, hombre y mujer Hicimos que vuestro sueño sea un descanso para vosotros y que la noche os cubriera con su oscuridad Hicimos que el día fuese luminoso para procurar el sustento y construimos sobre vosotros siete cielos firmes Pusimos una lámpara el sol resplandeciente e hicimos descender de las nubes abundante agua con la cual hacemos surgir granos y plantas y jardines de espesa vegetación Por cierto, que el día del juicio está ya determinado Ese día se soplará la trompeta y os presentaréis en grupos El cielo se abrirá para que desciendan los ángeles y tendrán muchas puertas Las montañas serán arrancadas y creeréis que es un espejismo Ciertamente el infierno está acechando a los rebeldes incrédulos y éste será su morada Permanecerán en él largos períodos que sucederán ininterrumpidamente No sentirán allí frescor alguno ni podrán saciar su sed Solo beberán agua hirviendo y las secreciones de sus heridas Será un castigo acorde a lo cometido Ellos no esperaban rendir cuentas Y por ello desmintieron abiertamente nuestros signos Pero nosotros todo lo registramos en un libro Se les dirá Oh desmentidores Sufrid el castigo por vuestras obras Y sabed que éste se os irá incrementando Por cierto que los piadosos obtendrán el triunfo verdadero El paraíso Donde habrá huertos y viñedos Esposas de turgentes senos que tendrán siempre la misma edad Y copas llenas de vino que no embriaga No oirán allí banalidades ni mentiras Esta es la recompensa abundante de tu Señor Señor de los cielos de la tierra y de lo que hay entre ellos El compasivo Nadie podrá hablar el día del juicio salvo aquellos a quienes Alá autorice El día en que el espíritu el ángel Gabriel junto con los demás ángeles se pongan en fila sumisos Nadie hablará salvo aquel a quien el compasivo se lo permita y sólo diga la verdad Este es el día indubitable Quien quiere encontrar el refugio de su Señor que realice obras piadosas Por cierto que os hemos advertido de un castigo cercano Ese día el hombre contemplará sus propias obras y el incrédulo dirá Ojalá fuera polvo para no ser juzgado Gracias por ver el video